Yo soy la dulce trigueña, la de los ardientes ojos, la que nacida entre abrojos quiere soñar y no sueña, la que en el llano y la breña posa atrevida su planta, la palomita que canta cuando ninguno la mira, la que se queja y suspira desde que el sol se levanta. Yo soy la que el payador canta en entecha sonora, la que al rayo de la aurora roba su luz y color, la que en la lid del dolor les gana a todas la palma, la que no encuentra su calma, desde que sueña en amores, la que en la sien lleva flores y espinas dentro del alma. Yo soy la de alma de fuego, que para amar ha nacido, la que jamás ha tenido horas de paz y sosiego, la flor que muere sin riego, porque el dueño la abandona, la que su nidia corona, muestra siempre inmaculada, la que se ve desdeñada y en vez de matar, perdona. Gracias. Gracias.